9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander, La Perla, Lo Tiene Todo y la Alcaldía de Florida Blanca, damos inicio al sorteo número 0932 para hoy lunes 9 de mayo del 2022. Y el número ganador para Colón Anoche es... 7, 9, 2, 1. Repito, el número ganador es 7921, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 7921. Felicidades a todos los ganadores, no olviden jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz noche.